Estamos de vuelta en Market Economy & Negocios. Ahora veamos a nuestro experto en Seguridad Social y Economista, Eduard Del Villar. Buenas noches, amable público televidente. Gracias por su sintonía en su sesión de Seguridad Social y Economía. Hoy vamos a hablar un poco del efecto del COVID-19 en la Seguridad Social en términos económicos. Cuando se habla de esta pandemia, la CEPAL habla de que los impactos en términos económicos en los sistemas de Seguridad Social han sido catastróficos. En el caso de los sistemas de Seguridad Social vinculados al trabajo, como son los modelos bifarquianos reflejados, por ejemplo, en el régimen contributivo de la Seguridad Social, no es tan ajeno a los efectos de cualquier evento en el mercado laboral, pues se refleja en el mercado en la Seguridad Social. Y eso es lo que ha pasado en República Dominicana. Si vemos los números, por ejemplo, la superintendencia de pensiones, en su boletín del trimestre pasado, pues habla del nivel de cotizaciones en la Seguridad Social. Y cuando lo comparamos, por ejemplo, con los niveles de cotizantes activos que teníamos en la Seguridad Social en marzo, por ejemplo, en marzo había cerca de 2 millones de cotizantes activos. Y para que veamos, por ejemplo, el impacto inmediato del COVID en el sistema, para el mes de abril, eso bajó drásticamente a 1.6 millones de afiliados. O sea que más de 300.000 cotizantes dejaron de cotizar a la Seguridad Social. Pero eso se agravó aún más en el pico de la pandemia en términos económicos en República Dominicana en los meses de junio, julio, en donde el número de cotizantes apenas alcanzaba 1.4 millones de afiliados. O sea que comparado a esto con el mes de marzo, estamos hablando de más de 500.000 cotizantes que dejaron de cotizar la Seguridad Social. Ya un poco para el mes de septiembre, pues la cosa comenzaron a mejorar y hablamos ya de 1.6 más o menos millones de afiliados cotizando de manera activa. Pero igual, comparado a esto con los niveles que teníamos en el mes de marzo, pues la distancia es casi 300.000 trabajadores. ¿Cómo afecta esto en términos inmediatos a la Seguridad Social? De hecho, los programas, los más de 600.000 trabajadores activos que fueron cubiertos con los programas FASE, pues se le mantuvo el Seguro Familiar de Salud. Y para poder pagar eso, pues el sistema tuvo que hacer uso de reservas que había acumulado durante toda la historia de la Seguridad Social. Por ejemplo, ese fondo, que para el mes de marzo ascendía a casi 7.000 millones, el Fondo del Cuidado de la Salud de la Persona, que es a través del cual se pagan las cotizaciones de la Seguridad Social, para el mes de agosto ese fondo andaba ya por unos 3.000 y algo de millones de pesos. O sea que más de 4.000 millones de pesos habían sido impactados de manera negativa por esta pandemia. En términos de pensiones, pues evidentemente de que esto tiene un efecto a largo plazo en las pensiones que van a recibir los trabajadores, pues el modelo de cuenta individual funciona de la manera siguiente. O sea, durante toda la vida laboral, los trabajadores aportan, conjuntamente con los empleadores, y eso va a una cuenta individual que administran las AFPs, que crece con cotizaciones y crece con las rentabilidades que logran obtener estas instituciones. Evidentemente de que durante todos estos meses, estos trabajadores no han estado cotizando al sistema, por ende su fondo no ha crecido por las cotizaciones. Una nota importante y positiva de todo esto es que las AFPs han logrado rentabilidades positivas, muy mayor a los que tenían a marzo. Estamos hablando de que la rentabilidad promedio en marzo andaba a un 9.5% anual. Para junio, esa rentabilidad andaba en 10.5%, o sea que hay 100 puntos básicos. Con diferencia, eso es un poco mengua el efecto de la reducción de las cotizaciones. Pero evidentemente, de que este tiempo sin cotizar de los trabajadores tendrá un impacto importante en sus pensiones. Ni hablar del Seguro Familiar de Salud, cuando todo esto comenzó recientemente y se habían incluido nuevas prestaciones, fruto de que tenía fondo la Seguridad Social, esta reducción importante en el Fondo de Cuidado de la Salud tendrá un impacto inmediato y a mediano plazo. Y es que proyectos que se tenían para ampliar coberturas en salud pues tendrán que ser postergados porque los fondos acumulados tendrán que comenzar a recuperarse con toda la economía. Lo bueno de todo esto es que las cosas se ven bien, ya se proyectan vacunas, así que el mundo posiblemente pueda comenzar a recuperarse. Evidentemente, de que en las modificaciones de la Ley de Seguridad Social que se ejecutarán en el futuro, tendrán que ver cómo se puede resolver, cómo se puede paliar este efecto que ha tenido este tiempo en las cuentas de los trabajadores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega. Gracias, buenas noches. Gracias, Eduard. El ministro de Educación, Roberto Furcán, realizó esta semana un intenso recorrido por 15 de las 18 regionales de educación supervisando y dando seguimiento directo a la marcha del año escolar. Este recorrido forma parte de un programa de supervisión de los diferentes regionales de distritos y centros educativos para supervisar y dar seguimiento junto a las autoridades locales a la implementación de la estrategia Aprendamos en Casa del Plan Educación para Todos, preservando la salud. Entramos al gobierno generando un país lleno de brechas sociales, de brechas educativas, de brechas de conectividad, de brechas de tecnología, pero también de brechas de energía eléctrica. Y es por eso que nuestro plan ha tomado en cuenta diferentes medios educativos, cuatro básicamente, los medios impresos, las radios, la internet y la televisión. De tal manera que si un estudiante no puede acceder por un medio, puede hacerlo por el otro. Y eso nos garantiza llegar a todas las familias y a todos los estudiantes. En su recorrido, el ministro Fulcar recibió informes de las direcciones regionales distritales, orientó estrategias y tareas, mientras compartió con las comunidades educativas sobre los pilares del nuevo modelo educativo que impulsa desde el MINER. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo trabaja en elaboración de políticas públicas para lograr que sean efectivos los planes del gobierno en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Ese desafío lo impulsa la Dirección de Análisis de Pobreza, Desigualdad y Cultura Democrática, dirigida por Rosa Cañete, Alonso, economista especialista en desarrollo con más de 20 años de experiencia. La Dirección tiene la función de medir la pobreza y la desigualdad y a la vez acompañar a la institución del gobierno que ejecutan políticas públicas para que sean más efectivas en el combate de estos fenómenos. Suplidores de alimentos denunciaron que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navieles ha incumplido en las adjudicaciones de los alimentos escolares situación que puede causar la pérdida de más de 6.000 empleos directos de las MIPIMES. Nuestro compañero Edwin de la Cruz tiene la historia. Así lo afirmó David Dinsen en representación de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, la Asociación de Suplidores de Alimentos de la Escuela de República Dominicana y la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares. Nosotros estamos demandando del gobierno dominicano y del INAVI y un llamado al presidente de la República el licenciado Luis Abinader Corona que disponga de sus buenos oficios para que más de 6.000 empleos no se pierdan. Explicaron que se han reunido cinco veces con el INAVI y ellos han pospuesto en cinco ocasiones las adjudicaciones. Donde hemos tenido varias reuniones con ellos y semana tras semana lo están adjudicando. Le enviaron un documento el día 3 de noviembre donde no piden que le firmemos para que la licitación le sea reconocida por un año. Todos le firmaron y ni siquiera así 16 días después no tenemos ningún tipo de respuesta en cuanto a la adjudicación se refiere. Las asociaciones indicaron que casi 300 suplidores de desayuno escolar participaron en la licitación en el mes de febrero la cual tenía que ser adjudicada en mayo y no han cumplido aún. Para Market, Economía y Negocio, Edwin de la Cruz. Gracias, Edwin. En la continuación semanal del programa del Ministerio La Ruta Industrial que busca identificar oportunidades de colaboración con las industrias para motivar su crecimiento y desarrollo, el ministro de Industria y Comercio, MIPIMES, visitó la empresa Fertilizantes Santo Domingo Fersan. Los ejecutivos de Fersan, ubicada en la margen oriental del puerto Río Jaina, guiaron durante el recorrido al titular del Ministerio por las instalaciones, posteriormente realizaron una presentación sobre el funcionamiento de la empresa que produce agroquímicos. Visto o no, tras escuchar a los empresarios, se puso las órdenes para apoyar las acciones necesarias que contribuyan a potenciar la inversión y generación de empleos que dinamizan la economía, siendo este el objetivo principal de la ruta industrial. El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Fede Fraín Toribio, dijo que implementará más de 4.000 negocios dirigidos a madres solteras para elaborar y colaborar con el sustento de las familias en medio de la pandemia del coronavirus. Aseguró que la institución fue foco de corrupción en años anteriores, por lo que en la actualidad buscan orientar los fondos hacia el crecimiento agropecuario nacional. El FEDA fue el tronco de la corrupción en el sector agropecuario. Ahí pasaron cosas que eso no se puede ni hablar. Cuando yo veo que un cheque salió para Montesplata y lo dejaron en Villameya comiendo chicharrón. Entonces, a mí se me sale la lágrima cuando veo esa cosa. Estamos haciendo expedientes y se los estamos mandando a la presidenta de la República. La Dirección de Ganadería juramentó a cinco nuevos subdirectores que buscarán fortalecer el sector pecuario, así como garantizar el derecho a trabajar. La directora ejecutiva adjunta de la Junta Agroempresarial, Ivón García, dijo que el gobierno está atendiendo solicitudes de los productores bajando la tasa de interés de los préstamos y está ofreciendo nuevos préstamos con tiempo de gracia para incentivar la producción agrícola. Tenemos una historia con nuestro compañero Edwin de la Cruz. La directora ejecutiva adjunta de la Junta Agroempresarial Dominicana, Ivón García, dijo que el gobierno está atendiendo solicitudes de los productores bajando la tasa de interés de los préstamos y está ofreciendo nuevos préstamos con tiempo de gracia para incentivar la producción agrícola. El productor dominicano ha tenido primero una sequía de larga duración que eso impactó la producción y luego la pandemia cuando vino el encerramiento fueron largos meses que pasamos donde las personas exportadores pararon las exportaciones y naturalmente todo ese flujo de ingresos que debían tener de la recuperación de su economía pues quedó en el aire. Muchos productores han tenido grandes problemas para poder pagar los préstamos debido a que no han estado exportando. Ivón García también pidió al gobierno que se revise la tasa de interés para los productores que tienen préstamos en la actualidad. El gobierno debe revisar la tasa en que están esos préstamos. Por ejemplo, muchos productores en otros renglones como son, por ejemplo, los que suministran plantas al programa de reforestación con financiamiento del BID el banco le sigue aplicando la tasa comercial de los préstamos o de la cesión de crédito. El incremento de los productos agrarios está generando mucha presión al gobierno dominicano por los reclamos de la población por el encarecimiento de la canasta familiar. Para Marca de Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. El G20 se comprometió a aportar los fondos necesarios para financiar el acceso de los países más pobres a la vacuna contra el COVID-19. Las principales 20 economías del mundo aseguraron que aportarán los fondos que todavía le faltan a la iniciativa COVAX, mediante la cual los países de ingresos medios y altos pueden financiar a los más pobres para que reciban también vacunas contra la COVID-19. Este instrumento todavía requiere de 28 mil millones de dólares en financiación, de los cuales 4 mil 200 millones se necesitan antes de final de año. Sin embargo, el texto no incluye nuevas medidas para aliviar la situación de las naciones más desfavorecidas, pese a que era uno de los puntos más importantes de la agenda de varios de los participantes. Mira, Eddy, hace alrededor de un mes cuando surgió la idea, la propuesta del gobierno de que le quitaran la asignación presupuestaria a los partidos políticos para pillar el presupuesto, el presidente Leónel Fernández dijo eso no resuelve nada, eso es un parche que no resuelve nada, tomando en consideración la profundidad de la crisis económica y la cantidad inmensurable de recursos que necesita el gobierno. Y propuso precisamente que se fuera al G20. Fíjate que el G20 ya va a prestar, a financiar 28 mil millones de dólares para que los países pobres tengan la vacuna. Eso quiere decir que el G20 se ha sensibilizado en torno a la situación de precariedad que están pasando los países. Yo creo que dado que ya han mostrado preocupación los miembros del G20, las 20 economías más importantes, es el momento propicio precisamente para comprar la propuesta del presidente Leónel Fernández y que el presidente Luis Abinader se convierta en el líder regional, utilizando los organismos regionales para ir al G20, para que una vez se financien esos 28 mil millones de pesos, entonces también se consigan los recursos que hacen falta para financiar el proceso de reactivación económica de la región, que también lo necesitan los países desarrollados. Entonces, con esa acción, nosotros no solamente logramos reactivar adecuadamente, sanamente la economía dominicana y apoyamos a que se mejore la región, sino que también, desde el punto de vista político, geopolítico, geoestratégico, también nos anotamos un virajo. Pero yo creo, Edmundo, que en ese sentido tal vez Luis no lo ha hecho porque no es tan fácil. Leónel Fernández lo propone, que se convierta la República Dominicana en un protagonista a nivel regional, pero Luis tal vez no tiene el background, la comunicación, lo que tiene Leónel Fernández. Entonces no es tan fácil que Luis asuma eso. Que apoye, que Leónel Fernández apoye. Lo que dijimos. Y hay una cancillería ahí. Correcto. Vamos ahora con Indiana Ortega y el resumen de Noticias Económicas Internacionales. La cumbre virtual del G20 centrada este año en la recuperación de la crisis provocada por el COVID-19 y el refuerzo de la cooperación entre sus miembros para combatir la pandemia terminó este domingo con el compromiso de financiar las vacunas para los países pobres. Los miembros del G20 se comprometen a aportar los fondos que todavía le falta a la iniciativa COVAT, mediante la cual los países de ingresos medios y altos pueden financiar a los más pobres para que reciban también vacunas contra el COVID-19. Nigeria, la mayor economía de África ha entrado en recesión por segunda vez desde 2016 debido a la caída de los precios del petróleo por la pandemia del COVID-19. Nigeria, que también es el primer productor de petróleo y el país más poblado del continente africano, entró oficialmente en recesión tras registrar dos caídas consecutivas de su Producto Interno Bruto. El PIB retrocedió en el trimestre del año 3.62% después de haber bajado en el segundo trimestre 6,1%. La asesora económica regional del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que las características de la economía de la República Dominicana hacen más vulnerable a la población ante la pandemia del COVID-19. La representante del BID indicó que la crisis arrastrada por el COVID-19 afecta a los empleos en el país más en el resto de la región debido a que más del 60% de los trabajadores se encuentran en áreas de servicio como turismo, comercio y transporte siendo los más afectados por su dependencia del contacto humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!